Y para hablar de este tema que preocupa y nos debe preocupar a muchos y mucho el rezago en la vacunación infantil, nos acompaña la directora ejecutiva de Save the Children en México, Maripina Menéndez, y se lo agradecemos mucho. Maripina, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, Daniel. Gracias por esta invitación. Es un problema del que hemos estado hablando, que ha salido en algunos medios de comunicación en breves notas, pero es un tema muy, muy, muy delicado, sobre todo con lo que hemos vivido en los últimos meses, en los últimos dos años y medio en el mundo, brotes que resurjan, enfermedades que ya estaban erradicadas. ¿Qué está pasando, Maripina? Bueno, digamos que lo primero que hay que decir es que este tema tiene 20 años ya, porque ya en el Ensanud de 2018 aparecía un rezago del 18.7%. Ahora, mucho se hablaba de que México tenía un gran sistema de vacunación y que las campañas de vacunación en México eran sumamente exitosas. ¿Se fue perdiendo esto en los últimos años? Mucho se hablaba porque era cierto. El Programa Nacional de Vacunación era prácticamente universal, llegando a más del 90% de dotaciones de vacunas. Hoy la realidad es que en los últimos 20 años, lo mencionaba hace un rato, cada vez menos, eso es una prioridad. Quizás hay que decir que del 2018 al 2021 hay un avance. De 18.7% a 27.5% hay un crecimiento. Sin embargo, tú lo señalas, no es suficiente. Necesitamos que haya un programa emergente de vacunación, que efectivamente se destinen los recursos necesarios del presupuesto para generar la infraestructura, para conseguir los biológicos, para tener claro el sistema de frío, la red de frío, es decir, todo el procedimiento sin duda de conservación de las vacunas. Lo aprendimos todos a raíz del COVID, pero las vacunas son biológicos que necesitan de un cuidado súper especial, de una cadena fría, de un manejo muy, muy, muy específico, que en ocasiones es lo que provoca que no puedan llegar a las comunidades más alejadas, por poner un ejemplo. Muy claramente. En el 2020, Servichilen hizo un estudio en donde, entre las cosas que detectó, es que la población llegaba a los centros de salud, muchos de ellos en zonas marginales y lejanas, y no estaban los biológicos, o que simplemente trasladarse les llevaba mucho tiempo y no iban a regresar, porque no hay campañas importantes de difusión y de comunicación y de promoción, y tampoco está siendo accesible la aplicación. Ahora, hay vacunas, y esto lo puedo decir por experiencia, ustedes saben, acabo de tener una bebé, en los que no hay vacunas, no hay vacunas en el sector privado, no hay vacunas en el sector público. Por ejemplo, la BCG, la de tuberculosis, es muy complicado conseguirla. Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué está pasando? ¿Y qué se hace o qué se puede hacer para revertir esta situación? Bueno, Darío, lo que dices es muy importante, porque la vacuna BGC tenía una cobertura superior al 90%. ¿Y qué pasó? Pues no se están haciendo las compras en tiempo adecuadas internacionalmente, no estamos logrando los sistemas de abasto, no tenemos necesariamente el presupuesto necesario para efectivamente lograr esta compra, no tenemos en muchos lugares a las personas que las apliquen, y finalmente tampoco los centros son accesibles para muchos lugares. Entonces, necesitamos también, por ejemplo, activar al sistema de educación para que en ese espacio puedan colocarse las vacunas. Ahora, ese, digamos, es el factor del Estado, el gobierno, lo que no está haciendo, lo que lleva muchos años, por lo menos 20 sin hacer de forma correcta. Pero también hay una parte de las familias, sobre todo provocado por la pandemia, en los que nos tuvimos que encerrar, era riesgoso llevar a los niños de salud a los centros de salud, y entonces se fue acabando como esta inercia, como esta, digamos, costumbre y hábito de llevar a los niños a vacunar. Y ahí sí podemos hacer algo en este momento. Por eso es muy importante este espacio, por eso es muy importante que podamos en medios decir que hoy estamos con necesidades de un programa emergente, que el tema es crítico para los niños y las niñas, que es nuestra especie, que es nuestra preservación como seres humanos, que ellos son importantísimos, que no podemos permitir que sigan creciendo números, 30 mil niños mueren cada año por causas prevenibles. ¿Y esta cifra ha subido en tanto ha bajado el esquema de vacunación completo en los niños? Sorprendentemente no, pero hay un riesgo muy fuerte de que esto suceda como tú lo señalas con toda claridad. De verdad, los mexicanos somos muy fuertes y muy resistentes porque nadie explica que no tengamos rebrotes importantes de polio, de tuberculosis, de hepatitis, etcétera, cuando está esta situación tan grave. Pero está ahí la alerta y está ahí la información antes de que suceda, prevenir es lo más importante y para eso precisamente son las vacunas. Así es. Entonces hacemos, digamos, por tu medio este llamado. Necesitamos a padres y madres conscientes, necesitamos que sí busquen las alternativas y que sí exijan la aplicación de las vacunas. Necesitamos a legisladores haciendo la reserva que necesitamos para un presupuesto adecuado. Necesitamos al sector salud activo. Necesitamos a todos en esta tarea que sí es sumamente grave para el país. Ahí está el llamado. Es de suma importancia esto. Si no hemos aprendido después de lo que hemos vivido en los últimos dos años sobre prevenir enfermedades, pues de nada ha servido esto. Y solo para terminar, Maripina, ¿cómo va la vacunación en niños contra COVID-19? ¿Ha respondido la población ante finalmente la posibilidad de vacunarse? Bueno, nosotros hicimos, fuimos de las organizaciones que hicimos una exigencia fundamental para el tema de la aplicación del COVID. Digamos que durante todos los primeros meses se está respondiendo, se ha respondido, digamos, a esta demanda. Cada vez más la gente y los niños particularmente, y los niños y las niñas ven la necesidad de su protección. Recientemente ha decaído un poco, digamos, la asistencia y también hacemos un llamado a eso. Hoy existe esta alternativa. Tenemos que lograr que todos los niños y las niñas estén protegidos. Ahí está el llamado. Maripina Menéndez, le agradezco mucho haber venido de nuevo a Cuenta Despierta. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Maripina Menéndez, CEO de Save the Children en México, hablando desde el rezago en la vacunación. Gracias, Daniel.